Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Otra vez, por favor? ¿El qué? ¿El buenas noches otra vez? Buenas noches. ¿Una vez más? Estos dos actores tienen una paciencia infinita con ella. Es una persona que no escucha mucho, que siempre va por delante, que siempre asume que lo que ella dice es más interesante que lo que dice el otro. Una persona a la que le da exactamente igual lo que piensen de ella, a unos niveles que no son muy saludables, porque a veces ponen al otro en una situación muy desagradable. Le convierten en alguien muy, muy egoísta. Cruel. Genio. Es un actor frívolo, disfruta de la vida, no se compromete con nadie excepto consigo mismo, que no cree demasiado en los estudios, cree mucho en la intuición, contrasta absolutamente con el personaje que interpreta a Óscar. Maestro, por fin nos conocemos. Iván es un hombre al que yo percibo resentido, por momentos piensa que se ha equivocado, con su rigurosidad y con su ideologismo excesivo en relación a la profesión. La animosidad que a él le despierta a un personaje como el que interpreta Antonio es un tanto excesiva. Hay un énfasis que para mi gusto lo delata. Qué pajero. Son víctimas, de alguna manera, de su propia modernidad. Después tienen unos errores que son muy parecidos. En el fondo todos los extremos se tocan. Iván. Están desplegadas, digamos, en la historia, todas nuestras características más deleznables. El narcisismo, la inseguridad, que es la patología del actor, la vanidad, y eso vale para los tres personajes. Es muy divertido interpretar a alguien así, alguien que no tiene ningún filtro y que cree que lo que ella dice y piensa es lo más genial que se va a decir. Para ella los raros son los otros y ella es la normal. Sincronizaciónác Los propios temas Son los propios temas Son los propios temas